¡Suscríbete! ¡Lazo, sin lazo! ¡Jajaja! ¡Reconocimiento en línea! Azul, pulamos a... ¡Cortac, parece ser hostil! Nos están viendo por acá, eh Voy corriendo y cambiando las armas para verme chido Ya se fueron Uhhh Sí, se fueron O los mataron Ah, no puede llevar ningún carro O eran fantasmas que no se estuvieron en el 30 de octubre O sea, algo del evento Y así ¡Qué muanes! Tipo y así ¡Habla! ¡Habla! ¡Ah, no! Aquí, aquí estamos Esta casa es nuestra, esta casa es nuestra Vamos a agarrar acá arriba Yo también Aguas porque los de Nova se van a levantar donde... Ok, están arriba, están arriba, están arriba ¡Arriba! ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Aquí, aquí arriba! ¡Avá, la 3! ¡Apacar el objetivo de la misión de ataque! ¡Apacar el objetivo de la misión de enemigo! ¡Apacar el objetivo de la misión de enemigo! ¡Ahora sólo quedan 10! ¡Por la victoria! ¡Apacar el enemigo sigue con vida! ¡Apacar el enemigo! ¿Alguien necesita esta máscara de gas? ¡Ya sí! ¡Vamos! Ya, ya, pensé que era Erick ¿Ahí viene el otro? ¡Vamos porque puede entrar por acá! ¡Se está moviendo! ¡Ya estoy cubriendo ahí! ¡Se está aproximando! Erick se nos quedó solito ya... ¡No, no, no! ¡Aquí está bien! ¡Aquí se van a meter! ¡Estoy seguro! ¡Marcando blindaje! ¡Ay, güey! ¡Me faltan placas! ¿Tienes? ¡Estamos en la zona segura! ¡Sí! ¿Roy, ¿tienes placas? Sí, ¿verdad? ¡Agua! ¡Sí! ¡Dígame que sí! ¡Ahí está! Imagino que van para abajo estos datos ¿Por qué era? ¡Si le enseñó! ¡Si le enseñó! ¡Agua! ¡No se mueven para acá! ¡Ahí se oye, ¿no? ¡Para abajo! ¡Ah, bueno! ¡Ahí sí se oye! ¡Para abajo! ¡Ah, bueno! ¡Vamos! ¡Nos queda 4, 3 y 1! ¡O 4, 2 y 2! ¡No se cómo se pueden! ¡Está bien nomás! ¡Juntitos! ¡Ya nos va a sacar bien! ¡Ya traigo máscara! ¡Ya traigo máscara! ¡Ah, bueno! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Más polca! Ataque aéreo de precisión aliado en camino Ay, reba, reba Está en 3, está en 3 ¡Vamos a la nueva tierra! ¡Ah, lo que viene! ¡Hijo de la gente! ¡Auta, alta! ¿Qué está? ¡Ah, se le fue por la rueda! ¡Au, ya termita! Queda uno ¡Armadiga, armadiga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uuuu! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Si, tiene razón, por... ¡De cheganos! ¡De cheganos! ¡Ya que no quiere! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahorita ahí están los gringos ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo siento que la que dieron a ir ahí porque... ¡Somos unos chingos! ¡Ja, ja, ja! Nada, porque los gatos tenían... El círculo iba por ahí, o sea, por ahí y por arriba Nosotros teníamos que seguir y dejarlo ahí por los... Pero... Ya, todo de ahí Se querían... Se querían mucho Se querían... Sí, no... No sé si... No sé si... Ojalá... De ganar... Se querían... Se querían los muy muy... Los muy muy... ¡Ja, ja! Se querían los reglamentarios... Ya, los reglamentarios... Se querían los reglamentarios... ¡No! ¡No! Entonces la próxima vez... Yo la debo...